Amor con interrogación, la obra creada y dirigida por la actriz Ángela Vega se estrenaba en la Casa de la Cultura de Osuna. Con aforo reducido y guardando estrictamente todas las medidas de seguridad, el teatro en nuestra localidad volvía a descorrer el telón para delitar por espacio de algo más de una hora y en dos funciones a cuantos quisieron asistir a este estreno donde compartieron cartel Ángela Vega, José Ignacio Hidalgo y Carmen Angulo. La nueva creación de Ángela Vega es un espectáculo como ella misma define con un estilo clown especial donde se hace una crítica social del culto al cuerpo en estos tiempos donde nos proponen entrenar más la mente para potenciar la inteligencia emocional. Los tres personajes que cuentan la historia sin texto alguno no tienen nada que ver entre sí pero hay uno de ellos que está convencido que mejorando su físico podrá conseguir y poseer lo que quiera pero para saber si lo consigue hay que ver la obra. En esta difícil situación que no es ajena al mundo de las artes y la cultura la actriz ursabanense que ha triunfado en la serie de Antena 3 la valla interpretando a Begoña ha querido pasar a la acción dirigiendo esta nueva obra donde las entradas se vendieron en un solo día.